Muchas veces habrás escuchado hablar sobre la cadencia en el running, pero puede que no sepas muy bien qué significa. Hoy voy a explicarte qué es esto de la cadencia, cómo medirla, algún consejo para mejorarla poco a poco y si te conviene seguirlo. ¿A qué llamamos cadencia de carrera? La respuesta es sencilla, es la cantidad de pasos por minuto que damos al correr. Hay quienes defienden que una buena cadencia cercana a los 180 pasos por minuto favorece una buena técnica de carrera. Yo creo que más bien es al contrario, una buena técnica de carrera favorece una alta cadencia. Cuando no tenemos una técnica de carrera muy depurada o cuando estamos empezando en la práctica del running, cadencias tan altas nos obligan a ir muy forzados y probablemente más rápido de lo que debiéramos. La cadencia tiene mucho que ver con nuestra amplitud de zancada, ya que esa distancia que recorremos con cada salto condiciona de alguna manera nuestra cadencia natural. También tiene mucho que ver con la elasticidad que tengan nuestros músculos y tendones. Por lo tanto, la velocidad de una persona viene determinada por la relación entre la amplitud de la zancada y la cadencia, porque ambos factores intervienen en la rapidez. ¿Cómo podemos medir la cadencia? Los más frikis utilizan fórmulas para hallarla. Para quienes sabemos contar, lo más sano para nuestra mente es que contemos los pasos que damos en un minuto para lo que necesitaremos, eso sí, al menos un cronómetro o un reloj. Si es aconsejable que no te hagas trampas a ti mismo y lo hagas al ritmo y tu técnica habitual de correr. Al hablar de trampas me refiero a que por alguna extraña razón, cuando nos evaluamos en algún sentido, se altera nuestra actividad natural. También puedes medir tu cadencia con un podómetro o un pulsómetro que registre tus pasos mientras corres. De esta forma, el valor será más objetivo, ya que establecerá una media durante toda tu salida y no sólo la del momento en que pretenden medirla. Los expertos han cifrado la cadencia ideal en 180 pasos por minuto. No te deprimas si no llegas a ella, pues lo más normal es estar por debajo de esta cifra. Que sea la ideal no quiere decir que nos la pongamos como objetivo, ya que todos somos diferentes y características como la longitud de nuestras piernas, nuestra fuerza muscular, la amplitud de zancada, la coordinación muscular y hasta el rango de pulsaciones pueden influir en nuestra cadencia. Puede resultar interesante mejorar nuestra cadencia, sobre todo cuando comenzamos a correr y aún no tenemos muchos vicios de carrera adquiridos. Pero como digo, olvidándonos de ese ideal de 180 pasos y perseguir incrementar el nuestro poco a poco hasta que lleguemos a nuestro máximo. ¿Cómo podemos aumentar la cadencia? Realizar ejercicios para dotar de fuerza los músculos de nuestras piernas nos ayudará bastante para ir incrementando la cadencia. Siempre es conveniente hacer estos ejercicios, pero más aún cuando comenzamos a correr o comenzamos la actividad después de un tiempo sin entrenar, como pueden ser las vacaciones de verano. Existen tres ejercicios que nos pueden ayudar bastante a conseguir nuestro objetivo, dotando de fuerza y de elasticidad a los músculos implicados en la cadencia de carrera. Primero, saltos pequeños sobre el terreno, como si saltásemos a la comba, aterrizando con el antepie y apenas rozando con el talón el suelo y sobre todo no tener las rodillas bloqueadas. Mejor si lo hacemos descalzos y además colocamos un metrónomo con la cadencia deseada para hacerlo al ritmo de los sonidos. Luego os diré Max sobre el metrónomo. Segundo ejercicio, saltos a un cajón. Puede ser un cajón, puede ser un banco del parque o un altillo similar. La altura la adaptaremos a nuestras capacidades físicas y también es válido en su defecto subidas y bajadas al mismo con las piernas alternas. A veces el saltar a una altura por encima del suelo y más si es un elemento fijo del mobiliario nos puede dar cierto repeluso. Tercer ejercicio, ejercicios de empuje con todo el cuerpo. Utilizaremos una goma que la fijamos a un soporte y tomaremos esta goma con una resistencia adecuada a nuestras capacidades y realizaremos empuje con las piernas utilizando el resto del cuerpo más para equilibrar esa fuerza que para empujar. Nuestro objetivo será como si quisiéramos intentar mover ese soporte donde hemos fijado la goma. Uno de los mejores métodos para conseguirlo es realizar series pero no series cortas a toda velocidad sino series más largas de entre tres o cinco minutos con una cadencia más alta de nuestra cadencia habitual. Esto conviene hacerlo siempre de que hayamos ya rodado durante al menos media hora y tengamos calientes tanto la musculatura como las articulaciones y ligamentos. Lo mejor, yo al menos lo hago así, es dedicar los últimos minutos de nuestra salida de entrenamiento cuando hayamos alcanzado ese nivel óptimo de calentamiento. Debemos tener en cuenta que esto supone una modificación en nuestra forma de correr, es decir, no estamos hablando que corran más a prisa en esos minutos ya que eso aumentaría con toda seguridad la amplitud de zancada. Dedicar estos minutos a correr más a prisa nos aporta muchos beneficios en nuestra capacidad aeróbica y anaeróbica y nos favorecerá ir ganando velocidad pero no tiene por qué hacernos incrementar la cadencia en la forma que al menos deseamos. Os pongo por aquí unas gráficas de carrera obtenidas con un GPS Garmin sobre una distancia de 14 kilómetros. Como veis mi cadencia media se encuentra en 166 pasos por minuto más o menos y la zancada se mantiene en torno al metro de longitud. En el último kilómetro y medio esta cadencia se eleva por encima de los 170 pasos pero es debido a un incremento del ritmo de carrera que trae asociado también un incremento de la zancada en 26 centímetros y además la frecuencia cardíaca y por tanto el esfuerzo realizado también aumenta. En esta otra gráfica sobre una distancia ya de 30 kilómetros la cadencia se mantiene entre 162 y 166 pasos con una longitud de zancada de un metro. En los últimos metros donde de nuevo acelero la marcha vuelve a subir la cadencia hasta los 170 pasos a costa de nuevo de una ampliación de la zancada y de las pulsaciones que en este caso además ya venían incrementándose los últimos kilómetros por efecto del cansancio y del aumento de la temperatura ambiente ya que cuando salimos a entrenar salimos temprano pero obviamente se nos echa el mediodía encima. Lo que perseguimos es aumentar la cadencia pero sin que tengamos que incrementar el esfuerzo y sin perder velocidad. Pongamos un ejemplo si normalmente realizamos un kilómetro en 6 minutos a una cadencia de 155 pasos por minuto lo que pretendemos es realizar un kilómetro en 6 minutos pero a 160 pasos por minuto. De esta manera iremos mejorando nuestra técnica de carrera al conseguir acortar la zancada sin perder velocidad y apoyando tu pie bajo el centro de gravedad que es mucho más eficiente. Cuando das zancadas largas estás aterrizando por delante de tu cuerpo con la pierna recta y estás entrando de talón que eso somete a más esfuerzos tanto a ligamentos y articulaciones. Además de hacer más lenta y menos eficiente la transición entre el aterrizaje y el despegue del pie. Aterrizar con el metatarso favorece que nos aprovechemos de la energía gratuita que nos brinda las fuerzas elásticas de los músculos y tendones. Cuando tú estiras una goma no debes realizar luego ningún esfuerzo para que vuelva a su postura normal. Lo hace ella sola. Esta forma de correr aterrizando con la planta del pie o el antepié también nos protegerá de sufrir lesiones por sobrecarga en la cintilla y la tibial nos impedirá tener fascitis o padecer inflamaciones en el periósteo de la tibia. Correr es un ejercicio de impacto y nuestro cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a esos estímulos aumentando la resistencia de nuestros huesos de nuestras articulaciones tendones y músculos. Pero un desequilibrio en estas cargas cuando nuestro aparato locomotor aún no se encuentra adaptado nos puede provocar este tipo de lesiones. ¿Qué mejoras podemos esperar al aumentar la cadencia? Menos fatiga muscular, un mantenimiento de un ritmo constante, un centro de gravedad más estable, reducción de microtraumatismos y dolor muscular asociado, en definitiva un ritmo de carrera más eficiente. Por último os voy a dar algunos consejos. Cuando estés entrenando la cadencia olvídate de otras cosas como la velocidad. Hasta que la cadencia apropiada se interiorice en tu cerebro como una rutina más de tu forma de correr se necesita tiempo. Al comienzo te resultará tedioso y hasta elevará tu frecuencia cardíaca. Céntrate en acortar la zancada, apoyar lo menos posible el pie en el suelo y echar el siguiente paso. Es como si el suelo ardiera y tuviéramos que levantar rápidamente el pie. Para mantener esta frecuencia pueden ser apropiadas algunas aplicaciones para móviles como Audio Steep pero algunas son de pago. Yo prefiero un simple metrónomo que vaya marcando el ritmo. Aquí os muestro uno de ellos que es el que yo utilizo. Es un metrónomo para música y lo único que hacemos es ponerle en la frecuencia que deseemos y activarle. Cada vez que suena un pitido sería cuando nuestro pie tendría que tocar el suelo. Hay varias app es también disponibles para todas las plataformas y que además son gratuitas. Os pongo por aquí un vídeo de un metrónomo que yo suelo utilizar bastante. También podéis optar por música que lleve esos ritmos y os ayude a llevar la frecuencia. Como he mencionado antes tampoco es saludable para nuestra mente obsesionarse con la cifra objetivo de 180 pasos. Simplemente incrementar la cadencia. Además hasta llegar a vuestro ideal que no tiene para nada por qué ser esos 180 pasos por minuto. Y si me apuráis incluso no ir pensando en voy a entrenar para incrementar la cadencia en 5 pasos en 6 pasos. No. Simplemente aumentarlo. Además ir incrementando la misma de forma progresiva os resultará más fácil en un principio. Cuando ya estéis en ese momento en que os está estresando dejarlo interioriza esa cadencia que has logrado y luego pasado un tiempo vuelve a intentar de nuevo subirla. Con que consigas una zancada eficiente habrás conseguido ya un gran avance para disfrutar del running con garantías durante muchos años. Os pongo ahora unas imágenes con distintos tipos de música que pueden ser apropiadas para entrenar el aumento de cadencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, esto ha sido todo por esta semana. Este vídeo me le pedisteis a alguno de los suscriptores y aquí está. Si os ha gustado, ya sabéis, dadme un like, suscribiros al canal. Sabéis que si dais a la campanita, YouTube se entera de ello y se encarga de avisaros cada vez que suba un nuevo vídeo. Y nos vemos sin falta la semana que viene con otro nuevo vídeo. ¡Hasta siempre!